Hablemos de picnys, creo que para esta altura la gran mayoría de la gente ya sabe más o menos lo que significa ser una picnys pero quiero hablar del hecho de que hemos estado usando el término tan mal a lo largo de los últimos años que el término ya tuvo todo su ciclo de vida completo, ya nació, se murió y volvió a nacer porque la gente está usando la frase picnys para decir cosas que generalmente diría una picnys actualmente es decir, se comportan de la manera que supuestamente están criticando y a ver, la quintesencia de una picnys es que es una chica con misoginia internalizada es decir, una mujer con comportamientos machistas, consciente o inconscientemente por ejemplo, supongamos que viene una picnys y viene una mujer la mujer dice, me gusta el fútbol y la picnys le dice, no te gusta el fútbol, en serio, solamente querés atención masculina, querés pene solamente está fingiendo que te gusta, en realidad no sabes nada de fútbol y a ver, esto es un estereotipo machista que generalmente diría un hombre pero está viniendo de una mujer ahora, ¿qué pasa? esta mujer, esta picnys, dice, a mí me gusta el fútbol y cuando a ella le gusta el fútbol, está bien ¿por qué? porque en su cabeza no puede concebir la idea de que el estereotipo machista que ella tiene sobre las otras mujeres no es cierto pero sí puede concebir la idea de que a ella sí le gusta el fútbol pero porque ella no es como las otras chicas ella se asemeja más a un varón por eso a ella sí le gusta el fútbol y a las otras no les gusta en serio es decir, encuentra una excusa o hace una gimnasia mental para perpetuar este estereotipo machista que tiene porque es incapaz de decir tal vez mi estereotipo no es cierto tal vez a las mujeres sí les puede gustar el fútbol entonces prefiere decir a las mujeres no les gusta el fútbol pero a mí sí porque yo no soy como las otras chicas y así es como se convierte en una Pikmi ¿y tú viste el partido de fútbol de ayer? ¿no? ah, está ahí comprando maquillaje en el mall ay, qué paja si por eso no me gusta ser amiga de las mujeres solo saben hablar de maquillaje y ropa usualmente se dice que una mujer se comporta como Pikmi porque quiere pene a ver, esto a veces es cierto pero no siempre hay muchas razones por las que una mujer puede ser Pikmi pero lo que sí es una regla general es que si sos una mujer que es machista valoras generalmente la compañía masculina más que la femenina es decir, valoras más amistades con hombres relaciones con hombres atención masculina lo que sea, entonces por general por lo general vas a estar buscando esa atención masculina por lo sobre la atención femenina es decir, sí podríamos decirlo de una manera mundana y resumida que prefiere pene, quiere pene se comporta así porque valora más la atención y el tiempo y la sociabilidad con hombres tú te maquillas, ¿verdad? traes maquillaje ay, no no, es que yo no me gusta ser falsa la verdad yo siempre ando muy natural porque no me gusta el maquillaje y no me sé maquillar a los niños les gustan las mujeres naturales ya ves que estás atrás de Mati sí, siempre te he visto atrás de él pero pues si no te maquillas no creo que le vayas a gustar la verdad pero si nos ponemos profundos la razón por la que una mujer puede llegar a ser una pikni pueden ser distintas razones no necesariamente porque quiere pene en mi propia opinión a lo largo de la vida de una mujer puede haber como distintas etapas en las que puede convertirse en una pikni y puede haber distintas variantes de pikni yo por ejemplo puedo pensar en dos instancias en mi vida en la que me comporté de esta manera por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria apareció Justin Bieber y todos estos temas y a todas mis compañeras les gustaba yo llegaba a mi casa y estaba mi hermano mayor con sus amigos burlándose de Justin Bieber y de todas las cosas que les gustaban a las chicas y diciendo no, porque las chicas esto, esto, esto y esto entonces yo estaba en mi casa y escuchaba eso y se me engranaba en la cabeza entonces después yo llegaba a la escuela y a mis compañeras les gustaban todas estas cosas o se comportaban de esta manera que yo veía que los chicos más grandes criticaban y pensaba jaja qué tontas y básicamente me ponía a escupir y repetir lo que había escuchado en mi casa pero bueno, te entiendo si yo tuviera tu cara también me levantaría a las 5 de la mañana para maquillarme bastante jaja decía como ajá, yo no soy como las otras chicas a mí me gustan los Red Hot Chili Peppers no Justin Bieber y la realidad es que en secreto sí me gustaba Justin Bieber además de los Red Hot Chili Peppers porque a las mujeres les puede gustar lo que sea que les quiera gustar les aseguro que yo no tenía esta mentalidad porque quisiera peine con 8 años solamente pasaba que tenía una especie de estereotipo machista engranado en mi cabeza porque lo había escuchado en algún lado y lo estaba regurgitando pero cuando me volví un poco más grande se me pasó pero no, no te vamos a dejar que enchufes tú el móvil porque seguro que nos pones música muy de nena, ¿sabes? o sea ¿qué nos vas a poner a Taylor Swift? hay cierto punto en el que maduras como mujer y decís sí, me gusta Taylor Swift y el que tengo un problema con eso que se mete un palo en el oro luego está lo que yo llamo la segunda etapa de Pikmi que suele pasar en tu época más hormonal tal vez en la secundaria o inicios de la universidad cuando lo que pasa es que te empiezan a gustar los chicos te gustan los chicos y a veces te pasa que los chicos que te gustan le prestan más atención a otras chicas en tu cabeza empezás a odiar a las chicas a las que sí les presta atención subirá una foto en la que otra chica salga mala posta para parecer que ella es más guapa ¿y qué? y empezás a jugar con ellos y encima con maquillaje hola, ¿quién se maquillaje para jugar a fútbol? ¿quién se qué? maquilla y empezás a buscar cualquier forma de insultar a todas estas mujeres que le gustan o a denigrarlas o rebajarlas y empezar a decir ah, es que a mí no me valora a mí no me elige a mí no esto yo no soy como las otras chicas y básicamente te volvés como este embrollo de machismo impresionante nada más porque este chico no te está prestando atención porque no querés concebir en tu cabeza que simplemente no le gustas y básicamente redirigís tu enojo por el hecho de que este chico no te quiera que está en todo su derecho de no quererte lo redirigís hacia las chicas que sí quiere ¿y por qué te pones tanto maquillaje? ¿sabías que a los niños no les gusta así? entonces ahí es cuando se genera tu comportamiento de pick me donde empiezas a decir no, porque ella está tratando de llamar su atención no, porque ella finge no, porque ella es re ella es tal ella es tonto ella habla raro ella que esto que lo otro y empiezas a buscar todas las formas de tirar abajo a esta chica que en realidad sí está llevándose bien con él porque no podés concebir la idea de que simplemente ella se lleva mejor con él y listo ah, tienes puesto delineador ¿dónde te lo compraste? ¿por AliExpress? se nota y ahí básicamente te volvés a estar pía que encuentra cualquier tipo de insulto estereotípico malvado tóxico para tirar abajo a esta chica y especialmente tirarla abajo delante de este chico y nada más porque querés la atención de este chico porque valorás más la atención de este chico que, no sé la posible amistad de esta chica el autoestima de esta chica ¿el rimel? no hija el rimel no estoy usando rimel son mis pestañas naturales no es mi culpa que tú no tengas y ahí es cuando te empezás a comportar como una pikmin porque básicamente te volvés esta loca parada en la esquina saltando, gritando elígeme, elígeme a mí mientras los otros dos están tratando de tener una conversación normal y vos estás ahí parada con un cartel tratando de llamar la atención del chico mientras le tirás insultos de segunda mano o indirectas a la chica cada vez que podés y te ves súper tóxica me tienes que enseñar a hacerme ese maquillaje tan cargado yo solamente uso rimel natural de este transparente y ya está yo no me maquillo ya ¿el qué? el highlighter de mi no, 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 no eso es la grasa natural de mi piel sí que brilla de ser este tipo de pikmin creo que se madura creo que a cierta edad te das cuenta de que estás insultando a esta chica con un montón de estereotipos que incluso te podrían aplicar a vos también y no tiene mucho sentido y solamente estás denigrando a una mujer porque querés atención de un varón y nada maduras maduras y lo superas y dejas de ser así ay, tal vez ese niño a mí ese mes me tiró la onda pero se las corté de una es súper aburrido luego creo que está la pikmin que posiblemente se crió en algún hogar donde había muchos estereotipos machistas chicos, chicos tengo un chiste ¿qué diferencia hay entre un saco de box y una mujer? y es la pikmin que básicamente no se lleva bien con las mujeres no quiere tener amigas mujeres porque le caen mal las mujeres directamente es completamente machista se dé cuenta o no se dé cuenta porque básicamente se crió en un ambiente en el que le enseñaron que las mujeres son idiotas son unas falsas y unas toras que no saben pasárselo bien y se lo saben hablar a las espaldas la que no se junta con las mujeres porque son muy dramáticas y es mejor tener amigos hombres y todo eso y no necesariamente es que está buscando pene pero está buscando la atención masculina porque la valora más porque cree que los hombres valen más porque cree que las mujeres generalmente son esta cosa escandalosa y extraña a la que le gusta el rosado y esas cosas ¿dónde te hacen las pestañas? no, porque son así como muy esponjosas ¿sabes? muy peludas sí me recuerdan un poco como una tarántula básicamente es esa chica que dice no me gusta tener amigas mujeres porque no me gusta el maquillaje porque no me gusta el rosado porque no me gusta la ropa ajustada porque no me gusta esa música porque no me gusta su actitud porque son muy dramáticas porque son muy chismosas porque simplemente es más fácil juntarse con hombres vengan a mí varones menos mal que quedo contigo porque cuando quedo con las mujeres para ver tiendas yo no sé qué les pasa a esas chicas tardan como dos horas tres horas yo soy más como los hombres yo prefiero entrar y salir es la típica a la que le dijeron el peor enemigo de una mujer es otra mujer y nunca se lo pudo sacar de la cabeza pues y para eso nacimos las mujeres nada más sirven para tener hijos y para cocinar y se junta solamente con hombres y se dedica mucho a hablar mal de mujeres con este grupo de hombres pero cuando estos hombres hablan mal de mujeres ella no se da cuenta que también están hablando mal de ella porque en su cabeza cuando ellos hablan mal de mujeres eso no la incluye porque ella no es como las otras chicas entonces no se siente ofendida por las cosas que puedan decir ellos sobre las mujeres porque a ella no le aplica porque prefiere pensar eso que pensar que estos varones la están insultando también delante de su cara y ellos son como mis hermanitos y yo como su hermanita chiquita ellos saben que no me puedo cuidar solita así que ellos lo hacen ¿verdad que sí Miguel? no güey ni te toco eres muy gracioso es que o sea el grupo de los niños y yo somos como uno mismo guau ¿sabes? porque o sea yo soy como uno más de ellos y a ver todo deriva de este argumento machista de ay sí nos atrapaste y todas las mujeres tenemos esta mente de colmena y estamos conectadas a la mujer madre entonces todas tenemos la misma personalidad y los mismos gustos y el mismo todo y nos comunicamos cada vez que vemos una cartera rosada le enviamos señales a la madre mayor para que le avise a todas las mujeres que esta cartera nos gusta y está en tendencia entonces lo que pasa es que vos amiga hermana lo que pasa es que tenés la antena rota y no te llega la señal por eso vos tenés la capacidad de tener libre albedrío y una personalidad propia porque no te llega la señal no te llega el agua tanque definitivamente no es porque no tenés amigas porque no has encontrado una chica con tus mismos gustos y cada vez que encontrás una chica con tus mismos gustos la denigrás en lugar de validar los gustos oye menos mal que la trajeron porque como que cada vez que hablo más contigo como que me acuerdo por qué dejé de llamarme con las mujeres porque son tan huecas o no aparte son tan complicadas como que yo no me complico sí o no para mí no existen grises como ustedes que se complican mucho y todos estos planteamientos que tienen en su cabeza son indelentemente machistas y son cosas que las mujeres por ahí estamos más acostumbradas a escuchar de un hombre por eso cuando los dice una mujer es como raro es como estás haciendo fuego amigo por qué me estás disparando a mí yo estoy en tu equipo pero bueno el whisky es como más de hombres tal en plan a ver a mí es que el whisky me gusta yo imagino que tuve berrón claro bebidas así como más femeninas no tenemos o sea como que nos hemos juntado hoy en la fiesta en plan tipo todos los hombres y bueno yo que soy una mujer pero soy como una más sabes o sea literalmente soy uno más en la universidad yo tenía un compañero al que le gustaba mucho una banda fue un concierto de esta banda viajó para ir al concierto de esta banda volvió y volvió súper enojado del concierto porque decía que en el concierto había muchas chicas con remeras de la banda y yo le pregunté cuál era el problema y me dijo que a esas chicas no les gusta la banda me súper enrosqué contando esa historia pero básicamente lo que pasó fue que le pregunté a mi compañero cuál era su argumento para decir que a esas chicas no les gustaba la banda y me dijo que era porque eran rubias con el pelo láceo y que parecía que tenían plata y lo que en Argentina se llama estereotípicamente una milipili y básicamente me pareció tan ridículo porque a ver si yo veo a dos personas que no conozco y lo único que veo de ellas es que están usando ropa de una banda en la parte de adelante del concierto de una banda lo único que puedo asumir de ellas es que les gusta la banda entonces me parece ridículo que en base a un prejuicio bastante idiota sobre un estereotipo de mujer él esté asumiendo completamente lo contrario por su tipo de pelo porque a ver todos mis compañeros a los que les gustaba esa banda tenían distintos cortos de pelo y estilos de ropa y todo y nunca nadie se cuestionaba que a alguno de ellos varones les gustara la banda solamente porque tenía un color de pelo distinto o un corto de pelo determinado la cosa es que terminé discutiendo con mi compañero porque me parecía súper idiota toda la conversación y apareció una compañera que yo tenía que era como súper pick me y aparece y lo primero que hace es empezar a darle la razón y decir ay no, sí porque a las milipiles no les gusta esa banda no, porque a las rubias no les gusta esa banda no, porque a las lindas no, porque a las con plata no, porque esa banda es re de hombre la banda era 21 Pilots la banda era 21 Pilots a todo el puto mundo le gusta 21 Pilots estoy segura de que esas dos chicas estaban ahí porque les gustaba 21 Pilots y no porque querían fingir que les gustaba para impresionar a quién a varón promedio que no las conoce a mi compañero a quien estaban tratando de impresionar supuestamente lo peor es que a mí me gustaba 21 Pilots y a la pick me de mi curso le gustaba 21 Pilots lo que pasa es que según la pick me ella no es como las otras chicas entonces a ella le gusta la banda de verdad y las entradas se las debería haber llevado ella no esas otras dos chicas que fueron porque ella hubiera disfrutado el concierto de verdad porque a ella sí le gusta no como esas dos otras chicas tontas y eso de no ser como las otras chicas es como ¿dónde está el halago? ¿dónde está el cumplido? ¿por qué no lo estaría encontrando? porque a ver ¿qué significa eso? significa que todas las chicas nos producen en masa tipo en una máquina de clonación y todas tenemos el mismo cerebro los mismos gustos y la misma personalidad pero vos saliste distinta porque vos te caíste para un costado y te rompiste entonces no te volviste mujer te asemejas más a un hombre entonces por eso le gustas más a los varones porque te asemejas más a un hombre y a todos los varones en realidad le gustan los hombres ese es el cumplido que supuestamente estás diciendo otra cosa que me olvidé de mencionar en el video es que las pygmies suelen renegar el maquillaje y todas esas cosas porque básicamente no quieren aceptar que tienen algo en común con la gran mayoría de las otras chicas porque para ellas las mujeres están en un puesto mucho más bajo que los hombres entonces es denigrante para ellas asumir que son de la misma especie que las otras chicas básicamente por eso es que lo reniegan por eso es que les da tanta vergüenza decir que se maquillan y cosas así muchas veces y como según ellas las mujeres son esta cosa que en realidad no se lleva bien con los hombres porque son tontas excusas idiotas esa es la razón que tienen ellas para querer coleccionar a todos los varones para querer que todos los varones gusten de ellas porque eso les ayuda a probar su punto de que todos los varones le eligen a ella porque ella es mejor ella es distinta ella es diferente ella es especial y si no consigue la atención de todos estos varones básicamente su punto y su argumento se cae a pedazos el otro día hice un video hablando sobre cuerpos y hablar de los cuerpos ajenos en youtube y subí un clip de eso a tiktok y alguien me llamó una pick me por decir que no estoy de acuerdo en andar comentando cuerpos ajenos ¿qué tiene que ver eso? ¿cuál es la relación? realmente la gente ya no sabe lo que significa pick me ¿cierto? actualmente se ha denigrado tanto el término que usa una frase pick me para insultar a las mujeres por sus personalidades y por cosas que les gustan y por ser una distinta de la otra insultan a una chica que se viste de rosado y es rubia por ser pick me la que tiene un wolfcat y usa bujulosa es pick me la que usa ropa oversize porque no le gusta la ajustada es pick me la que le gusta la ropa ajustada es pick me la que se viste como bardo es pick me la que le gusta el fútbol es pick me y a la que dice que no le gusta el fútbol también es una pick me entonces al final solamente estamos siendo machistas con la gente solamente estamos renegando el hecho de que las mujeres son personas y pueden tener distintas personalidades hace un par de años le decían a Kendall Jenner que era una pick me porque decía que le gustaba pintar y tomar café y le decían que estaba tratando de ser única y detergente no, solamente dijo le gusta pintar y tomar café que tiene de extraño eso hay gente a la que le gusta pintar y tomar café que tiene de malo que a vos no te guste pintar y tomar café no significa que ella esté tratando de ser única y detergente significa que les gustan cosas distintas porque son personas distintas porque válgame Dios las mujeres tienen distintas personalidades y son personas tal vez deberías juntarte con chicas que tengan personalidades parecidas a la tuya y te darías cuenta de que no hay una cosa como única y diferente todas tenemos una personalidad que con alguien se va a llevar bien entonces encontrarías que no existe tal cosa como ser única especial y diferente a todas las otras mujeres y que de hecho lo único que tienes que hacer es juntarte con personas con las que te lleves bien porque todos tenemos personas con las que nos llevaríamos bien con personalidades parecidas a las nuestras que hagan juego lo único que necesitas es encontrar a la persona correcta a la amiga correcta creo que la Pikmi es una combinación entre la misoginia internalizada y el rebajar a otras chicas que una chica venga y te diga me gusta pintar y tomar café no la hace una Pikmi la cosa es esa el otro día estaba haciendo un video sobre cuerpos ajenos y mi opinión sobre hablar con respecto de los cuerpos ajenos y en los comentarios alguien me puso que era una Pikmi y fue como no tienen absolutamente nada que ver con el tema no tiene relación soy una Pikmi porque digo que no me gusta hablar de cuerpos ajenos y a vos si te gusta hablar de cuerpos ajenos entonces por ende soy una Pikmi porque pienso distinto a vos o porque tengo un valor con el que no estás de acuerdo no sabes lo que significa Pikmi pueden mandarle una señal a la madre mayor y explicarle lo que es el término Pikmi y que reparta el conocimiento entre todas gracias repártanlo por toda la colmena gracias gracias Gracias.